Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un nuevo Copa 2. Hoy voy a presentarte los nuevos vinos de Martino Wines. Una pequeña bodega, un pequeño emprendimiento, bastante joven, bastante nuevo, pero ya hace algunos años que está, así que lo más probable es que hayas escuchado hablar o te hayas cruzado con alguna de estas etiquetas. Acá son un grupo de amigos, tres amigos, que en el 2001 se juntaron. Ellos no tenían experiencia de vitivinícolas, pero sí les encantaba tomar vino y también coleccionar vinos. Y se lanzaron con un espíritu, con ganas de hacer algo de estilo italiano, pero obviamente con el toque local. Ellos tienen una línea muy interesante, muy accesible, donde obviamente tienen el Malbec. No puede fallar nunca, no puede haber una bodega argentina que no tenga Malbec. También tienen Cabana Frank, pero también interesante, tienen Garnacha y Sangiovese. Ahora te voy a explicar por qué el Sangiovese. A ver, la Garnacha es una variedad, también se conoce como Grenache, acuérdate que en el Rodano es muy importante, es una variedad típica del Mediterráneo, en España es súper importante, se conoce como Garnacha. Y acá en la Argentina cada vez son más los que empiezan a aparecer. Quizás más que como varietal está apareciendo mucho en estos blends tipo del Rodano, GSM, Garnacha Syrah Mubedre, que se ven por ahí. Pero bueno, en este caso es un 100% Garnacha. Y acá el secreto es que estos amigos se juntaron y desde el 2003 se cuentan con el asesoramiento de Atilio Pagli. ¿Quién es Atilio Pagli? Un gran, gran enólogo, uno de los mejores enólogos italianos, reconocido como uno de los mejores del mundo por la revista de Canter hace algunos años. Y también alguien que conoce muy bien a la Argentina, porque supo venir a asesorar en su momento a Catena y después también fue uno de los fundadores de Alto de las hormigas. Con lo cual desde aquel entonces suele venir recurrentemente, conoce muy bien al Malbec y también conoce muy bien las aptitudes de nuestros terruños para con muchas variedades, entre ellas su amada Sanchovese. Pero yo quería hoy poner el foco en el vino top o uno de los vinos top de estos amigos. ¿Por qué? Porque ellos cuentan con... A ver, el enólogo de ellos es Sergio Montiel, alguien que ya es conocido, que elabora varios vinos, asesora distintos proyectos. Y la verdad es que a veces uno puede medir el carácter y el estilo de un proyecto y también de un enólogo a partir del vino más pretencioso. Bueno, por eso yo les descorché el Petit Verdot, que es, eso lo llaman Superior, y, bueno, superior, mejor dicho, porque acordate, estilo italiano con toque argentino. Y es 2015. A ver, acá lo que tenemos que entender es que ellos hacen todo con uvas propias. Ellos tienen dos fincas, una en Agre, le llaman La Violeta, 8 hectáreas, plantadas en 1926. De ahí se nutren muchos, porque esa finca está exclusivamente plantada con Malbec, y de ahí se nutren muchos para ser grandes Malbec, bien puntos. Y después en alto de Barrancas tienen 43 hectáreas, de las cuales 38 están plantadas. Y obviamente a ellos les importa la parte de la innovación, pero también, acordate, si quieren hacer algo con estilo italiano, también hay algo de clásico, ¿no? Entonces ellos tienen el Norcelo, que es el entry level de ellos, Martino, que es, de alguna manera, el flagship, ¿no? La línea de bandera. Y el superior, en este caso, Petit Verdot, de 2015, que ya mismo vamos a degustar juntos. A ver, Petit Verdot, variedad rara, ¿eh? Variedad difícil, ¿eh? Petit chiquitito, Verdot verde, cuesta madurar, pero ¿qué tiene el Petit Verdot? Por eso están buscadas por los cenólogos para los vinos de corte. De hecho, en Bordeaux, proviene de Bordeaux, ¿no? El origen es Bordeaux, y se la utiliza en cortes. Tenía en pequeñas proporciones porque aporta buena enjundia, buena acidez, vivacidad, pero no es profunda. Entonces, digo, si te pasas de rosca en un blend, es como que te lo desequilibra. Y hacerlo en varetal, mamá, ¿eh? Hay que tener una muñeca impresionante. Bueno, acordate que en la Argentina, gracias al sol que hay y a la madurez, muchos, muchos se han animado. No es el único Petit Verdot, seguramente algún que otro habrás probado. Pero es interesante poder apreciar en este nivel, ¿no? ¿Cuál es la característica? Bueno, acá las notas en nariz son súper afrutadas, bien intensas. Hay una densidad de aroma. O sea, hay intensidad con densidad. Es decir, que cuando levantás, levantás muchas cosas y cargadas, ¿no? En ese mensaje hay notas de frutas rojas algo maduras, algo maduras, y notas de crianza, ¿no? Se notan ya las notas de crianza en el aroma. Y un perfume, algo como si fuera floral, ¿sí? Ahora, en boca, claramente es un vino que tiene presencia, pero también tiene acidez y fluidez. Y acá es donde le voy a empezar a dar la veña a estos tres amigos que me imagino que en 20 años, si bien no tenían experiencia analógica, deben haber aprendido bastante, porque acá hay algo de esto que ellos quieren hacer de estilo italiano con toque argentino. Primero porque está la madurez local, ¿no? O sea, uno siente que es un vino argentino por esto de la carga de fruta, de la expresión, de la intensidad. Pero también hay algo en la fluidez de este vino que medio que lo saca del molde, ¿no? O sea, a priori uno podría pensar que por estos aromas y por ser un Petit Verdot, sería un vino cargado, pesado, denso, de tanino, algo pastoso. No, no, para nada. Los taninos son finos. Es cierto que tiene buenas notas de crianza, o sea, si te gusta la madera, acá se siente. Ponele que no tapa la expresión de fruta, porque el Petit Verdot se hace fuerte también, pero conviven ahí, ¿sí? Están palo y palo. Pero lo lindo es la fluidez esta, que se asemeja mucho a los buenos vinos italianos que se hicieron famosos por ahí bárbaros en la mesa. ¿Por qué? Justamente, cuando vos sos de alguna manera liviano, por más concentrado que tengas, de carga aromática y de sabores, bueno, vos lo tomás más, lo disfrutás más en la mesa. Bueno, este es un vino que tiene presencia, no tiene tanto peso en boca, tiene un buen equilibrio, y eso lo hace ideal para la mesa, más allá de ser un vino súper original, porque son muy poquitos los Petit Verdot. Así que, ya sabés, si querés conocer al Petit Verdot, podés empezar por el nivel superior, que es este, dice superior. Y bueno, y agradecer a mis amigos de Wine & Jam que me acercan. Estos pequeños productores, estos vinos que a veces cuesta encontrarlos, y quizás pasaste por adelante de una góndole, los viste y no te llamó la atención. Bueno, a partir de ahora, ojalá que la próxima que te los cruces, tengas ganas de probarlos, porque sabés que ahí en la página de Wine & Jam los vas a conseguir. Yo me quedo aquí disfrutando este Petit Verdot y sigo aprendiendo del vino argentino. Chau, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!